Ander Chell y Kerem Bursin, cuyas amistades que comenzaron en el plató de la serie de televisión se convirtieron en amor, se separaron discretamente el mes pasado. El otro día, la bella actriz se dejó ver con Kerem Bursin, me preguntó, él dijo. Mientras los reclamos amorosos del dúo estaban en la agenda, Er Chell, quien se mostró en Ettyler el día anterior, confirmó la unión diciendo todo está bien a las preguntas sobre él y Kerem Bursin. Ander Chell comenzó una nueva relación con la actriz Kerem Bursin. La hermosa actriz fue vista en las calles de Londres con Ildrum la semana pasada. Er Chell estuvo en Ettyler el día anterior. La famosa actriz confirmó la relación al responder a las preguntas que le hicieron sobre su relación, todo está bien. Fue muy agradable, dijo Er Chell sobre sus vacaciones con Ildrum. Por otra parte, Ander Chell y Kerem Bursin, cuyas noticias de amor cayeron como una bomba en la agenda de la revista, fueron vistos divirtiéndose por la noche, pero el dúo negó sus noticias de amor. Se documentó el amor de Ander Chell y Kerem Bursin. La hermosa actriz Ander Chell había terminado recientemente su relación con su colega Kerem Bursin, a quien conoció en el set de la serie de televisión y de quien comenzó a enamorarse. Can Yildirim Tuvo una historia de amor con Adice el año pasado. La pareja, cuya relación duró un año, anunció su separación desde su cuenta de redes sociales. El dúo, que sale frecuentemente en la revista con su vida privada, detonó la bomba del amor en poco tiempo. Ander Chell, se enamoró de su ex coprotagonista Can Yldrum, cuya accidentada relación con Adice terminó en los últimos meses. Cada vez, Ander Chell y Kerem Bursin escaparon de sus reclamos amorosos, y renunciaron a sus vacaciones en el extranjero. Er Chell ahora ha sido atrapado de vacaciones con Can Yldrum en Londres. Según la noticia de Gossipasta, los dos fueron vistos de vacaciones solos en Londres. La joven pareja fue vista en las calles de Londres. Aquí está el certificado de amor. No rechazar Can y Ander marcaron la semana pasada, con los títulos de amor del año. Mientras continúan los ecos del reclamo amoroso, las partes guardan silencio. La bella actriz, quien se fue a Milán, Italia el fin de semana con su hermana mayor Gamsa Erchel, regresó a casa anoche. Erchel, que estaba muy alegre, dijo, las vacaciones fueron muy buenas. Mano confirmada por silencio. 2. Paige, Ander ya lo ha confirmado guardando silencio, ¿qué más debería decir? No sería tan efectivo si hablara, no sería tan efectivo si dijera sí, estamos juntos. Está bien, ella defendió su relación. Amigos, no existe tal cosa, ella es mi amiga. Podría haberlo dicho, dijeron. Cuatro. Cuatro. Sueno. sillén. Gracias.